La situación legal es que estamos en espera y siguiendo los procesos de cada país. En México ya nos liberaron a un servidor y a las empresas. Estados Unidos seguimos completando cuestionarios, seguimos mandando el compasión que ellos requieren y esperamos y tenemos mucha fe que sea pronto la liberación. Quiero decirlo así tal cual, no me siento nada, no le quito magnitud a las cosas, pero quiero ser positivo. Me tocó vivir en esta experiencia de las cuales de todo se aprende, repito. Nosotros aprendimos a valorar un poquito lo que son los tiempos, la vida, tanta cosa que se nos da y a veces uno las deja pasar porque mañana, mañana pasado y después. Y esto les lo digo porque siempre me dirige a trabajar y pedir a ahorrar la mañana para pasar todo para mi rendido. Y de repente le cambian los planes, no de la noche a la mañana, de uno de uno de uno para otro. Y de todo este lo que le digo, todo este lo cierro con mucho aprendizaje, con mucho aprendizaje, con mucha paciencia, que era lo que me jactaba de decir que no tenía paciencia. Y miren, las circunstancias hacen que la paciencia crezca y gracias a Dios me ha dado la suficiente cabeza para poder manejar mi situación y poder mantener el equipo. Porque una vez a una vez a una vez que quiero mencionar que estamos todavía los mismos, la banda de músicos en oficina y todo, aunque ha habido, a lo mejor no lo que estamos oyendo, por intereses de todo el mundo, de todo el mundo, de todo el mundo derecho a crecer, seguir caminando, y yo jamás voy a ser un obstáculo de la vida, pero seguimos sumados, seguimos trabajando, caminando, es parte de un año de mucha experiencia, de mucho aprendizaje. En México ya cerramos, nos liberaron incluso hace días, cuando hicimos la rata, en México que comenté también, no era el momento para poder, o era el momento que yo quería dar la información, invitar a todos ustedes, porque yo lo comenté hace un año, cuando fui a aprenderlo de la prensa, acerca del tema, yo voy a invitar a todos ustedes, el día de que Julio, Julio César a Montenegro, Julio López Obrador, que estemos libres, tanto en México, en Estados Unidos, y poder festejarlo junto con todos ustedes. Nos había liberado de México, después de soltar más ruido, dependiendo de otras personas que fuimos a la registra, para no mencionar nada, pues. Y ahí es donde se me acercan los años, y yo dije, ¿qué pasó? Por eso nos vimos en la necesidad de... Ahí todavía no estaban liberadas las empresas, ya no liberaron las empresas aquí en México, estamos libres, Julio César a Montenegro, y mis empresas. Nos falta... Estados Unidos, seguimos cumpliendo por los requerimientos, que están haciéndonos llegar, los diferentes nudos que tienen, y nosotros, hasta la fecha, y como en el primer día, pues, son dispuestos a colaborar, a entregar cualquier información que tenga el sitio, para hacer el proyecto de la ciudad. Las fiestas arrancan muy bien, arrancan muy bonitos, más fuerte el compromiso todavía de nosotros, para poder dar un cierre espectacular, y creo que me da gusto que las tradiciones y la cultura de la fiesta aquí en fiestas de octubre siga y siga en grande, que siga caminando, que siga creciendo. Muchos artistas también que me da gusto que el plan es un ánimo de nosotros, y tuvo un evento muy bonito esa noche. Entonces, yo sé que va a estar muy bien, y vienen muchas cosas que yo digo, se van sumando y van dejando carga al cierre, al evento que vamos a estar a nosotros, pero vamos a echarnos todas las ganas por no quedarnos abajo y verán que si eso nos permite, va a ser un bonito evento. Sí, lo verán. Gracias a Dios, no, ya no ha habido tal cual la negación o el cierre de puertas en algún lugar. Sí ha habido, a lo mejor tenemos muchos acuerdos de negociaciones y ciertas cositas que no permitieron que estudiéramos nosotros el año pasado, ni este tampoco, en el Palenque, porque sí había pláticas y podemos estar aquí, podemos estar allá. No es aborazados, pero sí son dos cosas y acá son totalmente costos muy accesibles donde se van a poner áreas para todos, van niños, van mucha gente, y eso también nos marca con todas estas cosas que se han dicho de Julián Alvaro Zalonteña y Vanda, que nos siguen muchos niños, hay muchas familias que siguen a Julián Alvaro Zalonteña y Vanda, que eso permite que en el auditorio vayan y nos acompañen. Es un antirrochumorista, pero repito, no se nos han cerrado nunca las puertas y alguna de las puertas. No vamos a llegar a cerrar la elevación, pero no nos hemos cerrado de puertas. Invitados, no sabemos, no, no, porque no le quería decir, no, no, hay muchos amigos que nosotros quisiéramos para poder darle un hilo diferente a la presentación, si es de los planes y las ideas, pero no tenemos definido exactamente quién y si la agenda de ellos lo preguntan. me encantaría que viniera muchos de los amigos y que la compañía y toda la gente y su agenda se los cede. La de... La de... La de... La de... La de... Seguimos recabando informaciones para tener nuestro pinto. Este es lo bueno. No andes, pero imagínense.